¿Qué es la inseguridad en las calles? ¿Qué es la inseguridad en las calles? No ha sido en sí por el dispositivo policial, pero sí la propaganda que se ha dado a ese dispositivo policial. Si tú anuncias un macrodispositivo, evidentemente los malos no son tontos y no han salido a cobrarse venganza o a hacer lo que hacen cualquier otro fin de semana. Por ese macrodispositivo ha anunciado a bombo y platillo. Es evidente que ante una presencia policial sobredimensionada y anunciada, pues hombre, esta gente evidentemente no son premios nobles, pero delincuencialmente saben lo que tienen que hacer y no han salido. Entonces, lo primero que quiero decir es un gran trabajo de todos los operativos de calle. Se han incautado bastantes machetes. Mencionar la incautación que ha hecho la Policía Municipal de Madrid en la Mapier, que se han incautado un buen número de ellos. Es un barrio que en breve se da no-go, pero hay que explicar las cosas bien. Es un dispositivo sobredimensionado con unidades de Policía Nacional y Policía Municipal y en zonas rurales, guardia civil, donde en Zaragoza, por ejemplo, se han movilizado IP, UPR, Seguridad Ciudadana, la UAPO de la Policía Local de Zaragoza, para hacer 21 actas de drogas, una de armas, 626 identificaciones, dos detenidos por requisitorias y 38 por ley extranjería. ¿Esto qué significa? Pues lo que llevamos diciendo la asociación desde hace tiempo. Creamos, falseamos estadísticas para vender seguridad. Vendemos seguridad cuando en realidad no es tal seguridad. Los delitos violentos suben, la violencia sigue subiendo, las bandas latinas se las justifica. Ahora estamos viendo que se están buscando nuevos eufemismos para no decir bandas latinas, sino bandas juveniles. Entonces, estamos buscando siempre justificar estos hechos. Primero, falseando estadísticas o manipulándolas, seguidamente justificando la delincuencia, buscando eufemismos buenistas, seguidamente se le retira autoridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y con eso, ¿qué se tiene? Aparte de un sistema judicial lasso, donde la reincidencia prácticamente no está penada, no se va a prisión preventiva. Y entonces, eso lo que hace es que tenemos zonas de confort delincuencial. Esa zona delincuencial hace que posteriormente tengamos zonas no-go o que estas bandas latinas se vengan arriba y cometan este tipo de hechos. Le quería preguntar, efectivamente, pero ya ha respondido por las no-go varias o las cenas en las que no se puede ir. Decía al principio, creo que le he entendido, que el dispositivo ha sido un éxito en buena parte porque fue publicitado durante toda la semana anterior por los medios de comunicación. Bien, entiendo que si los medios de comunicación dejan de hablar de este tipo de dispositivos a lo largo de las próximas semanas, las bandas latinas van a volver a hacer de las suyas. Vamos a ver, esto ha sido un dispositivo, y vamos a hablar claro, a golpe de telediario. No ha sido un dispositivo efectivo, ha sido un dispositivo visual, un lavado de cara, un lavado de imagen. Cuando se retiren todas esas unidades que han sobredimensionado este dispositivo, UIP, UPR, la SUCE de la Policía Municipal de Madrid, la UAPO de la Policía Local de Zaragoza, información, policía judicial, agentes de paisanos, cuando se retiren esos agentes en próximas semanas, ¿qué va a ocurrir? Esto no se puede planificar así. Estas son operaciones improvisadas y previamente anunciadas con una sobredimensión de agentes, que es pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros siempre abogamos por un dispositivo de información, agentes especializados en delincuencia urbana y en la prevención, pero con la información, no haciendo una exhibición de músculo a golpe de telediario. Esto, en tres semanas, cuando ya no sea noticia, las bandas volverán a hacer de las suyas, volverán los robos con violencia e intimidación, volverán los machetazos y volverán las violaciones y volverán otro tipo de delictivo de esas bandas. No se puede mantener un dispositivo durante tanto tiempo. Fernando, y parte de ese dispositivo ha versado en torno a ir a ferreterías, ir a lugares en los que se pueden vender estos machetes y recabar información, hablar con los vendedores. ¿Esa es una política activa o es mejor utilizarlo contra quienes los usan para atacar a otros? No, lo que habría que hacer, insisto, está muy bien que se vaya a una ferretería, se identifique, pero si es que llevamos diciéndolo hace un montón de tiempo, desde la asociación lo llevamos diciendo desde 2018 y lo hacemos cuando ha habido muertos sobre la mesa, siempre a posteriori, siempre a remolque, siempre tarde. Está muy bien, pero todo esto, ir a ferreterías está fenomenal, hacer inspecciones, ponerle más énfasis a este tipo delictivo, está muy bien, pero sin un cambio legislativo, sin un cambio legislativo, sin que se prohíban específicamente la venta de este tipo de armas, sin que se cambie el código penal en ciertas cosas y que los jueces hagan su trabajo y no interpreten, no hagan buenismo con estos jóvenes y castiguen de verdad la reincidencia porque una vez te has podido equivocar, dos veces, bueno, ya vale, pero si a la tercera vez que te detiene la policía con un arma no vas a prisión, ¿qué mensaje estás mandando? Por muchas inspecciones que hagamos a ferreterías, por muchas inspecciones que hagamos a tiendas, si no hay una repercusión penal, pues no hacemos nada y lo máximo que se le ocurre a este gobierno es derogar la ley de seguridad ciudadana o como dice Bildu, que no podamos cachear en busca de estas armas, pero si no tenemos elementos para trabajar, ¿cómo vamos a trabajar? Si nosotros cumplimos nuestra parte, la fuerza y cuerpo de seguridad cumplen su parte, pero el Poder Judicial y el Legislativo no hacen la suya, pues tenemos lo que tenemos, zonas delincuenciales con delincuencia y en breve zonas no-go. Sí, como en otros países de Europa, no-go zonas. Pues muchísimas gracias, señor Recio, y esperemos que poder contar con más testimonios de una policía para el siglo XXI, pero que no sean por el incremento de la delincuencia y sí porque les den los medios para poder luchar contra ella. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.